Hoy estaremos cocinándote unas canastitas de tostones rellenos de camarones, una receta bien fácil y sencilla de hacer. Aquí tenemos los plátanos que le vamos a quitar la cáscara. Una vez ya que le quitemos la cáscara, lo vamos a cortar en medianos pedazos. Una vez ya que hagamos esto, lo vamos a freír. Una vez ya que los plátanos se fríen, lo vamos a sacar. Vamos a buscar un esprime limones, le vamos a poner un plástico y vamos a hacer nuestra primera canastita. Haz esto con todos los plátanos. Una vez ya lo fríes y aquí mientras se fríen, vamos a agregar mantequilla, ajíes amarillos, anaranjados y rojos. Y le vamos a poner un poco de pimienta negra y ajo en polo a nuestros camarones que estaremos cocinando. Aquí ya están listos. Aquí tenemos las canastitas. Le vamos a colocar los camarones. También le vamos a poner un poquito de tomate y le vamos a agregar cilantro. Y aquí nuestras canastitas de tostones rellenos de camarones quedaron increíbles.